El Ministerio Público Es que supuestamente prefirieron obtener un beneficio económico antes de velar por la salud de los enfermos, cuando realizaron compras irregulares de medicina, 11 de los presuntos negociadores de la salud serán investigados por delitos como asociación ilícita, cohecho pasivo y activo, además de tráfico de influencias. Y es que en su resolución, la funcionaria judicial, quien aclaró que no se estaba juzgando a un grupo de vagos o antisociales, dijo que le llama la atención el interés de los doctores por saber quién era el distribuidor de las empresas. Un segundo plano, entonces, pues específicamente en la función sagrada de la medicina, pues también van a ser de alguna manera beneficiados los pacientes, pero el primer beneficiado de irse a congresos en Europa, en América, o sea, los diplomas, los médicos están a nombre de quién, de quién ha realizado la actividad, no de sus pacientes. Y para dejar un precedente de los hechos de corrupción, que no es el primero que se conoce del Ix, decidió que dos de ellos van a prisión y los otros nueve gozarán de una medida sustitutiva, imponiéndoles una caución económica de 35 mil quetzales. Pero es importante aclarar que a pesar que la jueza otorgó una medida sustitutiva a nueve de los once procesados, en tres días las cosas pueden cambiar, ya que el Ministerio Público y la CICIG pueden apelar este fallo. Y de esta forma es una sala quien debe dejar en firme la prisión preventiva o una medida sustitutiva para que estas personas recuperen su libertad. Para el Ministerio Público su investigación podría ser perjudicada debido a que los implicados teniendo cargos de dirección pueden influir en el proceso, por eso la jueza ordenó estar totalmente alejados del Seguro Social.